Wow, qué maravilloso. Elizabeth, inspiras a que nosotros sigamos esos sueños, esos anhelos que están, que existen, porque Dios nos creó y nos equipó. Pero hay personas que dicen, bueno, mañana o pasado o en otro momento o cuando esté preparado o preparada, ¿verdad que Dios nos ayuda a poder lograrlos? Sí, por supuesto. Dios siempre nos está ayudando. Somos nosotros los que a veces los queremos dejar para otro momento. Y lastimosamente también queremos dejar a Dios en otro momento. Yo creo que mi vida ha sido tan gloriosa y tan afacible para las personas porque nunca he dejado ni el momento pasar ni a Dios pasar. Porque he puesto a Dios en el momento que me ha dado a cada etapa de mi vida. Y qué importante saber y reconocer de que no estamos solos. Nunca estamos solos. Creemos que las personas que vamos a tener al lado cuando falten, vamos a decir, ay ya, estamos solos. Pero no, no lo estamos. Porque en cuanto a ellos falten, Dios seguirá con nosotros y Dios seguirá dándonos ese respaldo y esa ayuda para nosotros seguir forzando nuestro propio camino ante la vida. Pero el tuyo propio. Porque yo digo que a veces tú quieres trabajar en los caminos de los demás y no es lo correcto. Porque Dios tiene un camino para cada persona en este mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!